FENAPES, porque no les gustó que invitáramos a Robert Silva a hablar de la reforma educativa, por supuesto que lo hicimos, creo que no hay ningún programa de televisión que le esté dando tanto espacio a todas las voces que tienen algo que opinar sobre la reforma educativa. En este caso recibimos a Nayi La Roca, ¿La Roca o La Roca? La Roca. La Roca. Y Pablo Langone, de la Coordinación de las Salas Nacionales de Formación en Educación, que tienen una visión crítica de lo que está ocurriendo. ¿Qué son las Salas Nacionales de Formación en Educación, primero, para ubicarnos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros tenemos un sistema de formación docente, nosotros somos profesores en formación docente, y nuestro plan que nos ordena, digamos, institucionalmente, supone que cada especialidad, por ejemplo, nosotros trabajamos en el Salto de Atlántida, yo también trabajo en el IPA, si un estudiante quiere formarse en Historia, por ejemplo, tiene unos docentes que forman parte de lo que son sus docentes para la formación. Entonces, las salas son el grupo de los docentes que están agrupados en la especialidad que el estudiante va a cursar. En el caso de Nayi, integra la sala de Sociología, en mi caso integro la sala de Derecho, y son salas nacionales. Una de las características que tenía esta situación es que nosotros teníamos, en administraciones anteriores, la figura de un coordinador nacional, eso suponía que nos reuníamos periódicamente en estos procesos de reforma, que es algo habitual para nosotros los docentes participar en los procesos de transformación o de reforma. Nosotros teníamos la figura de un coordinador que articulaba nacionalmente las participaciones que nosotros podíamos tener. Esa figura no existe más a partir de esta nueva administración. Entonces, las salas han perdido como la cabeza que permitía articularnos y discutir. Entonces, como en este proceso no hemos sido convocados, no hemos sido como salas convocados, bueno, lo que hicimos fue hacerlo espontáneamente. Nos autoconvocaron. Entonces, bueno, las distintas salas, un número mayor a 20, 22 o 23, no recuerdo en este momento, han tomado postura sobre estos procesos, se han expresado sobre estos procesos. Entonces, acordamos de hacer una coordinación para poder, bueno, esas declaraciones, esos puntos de vista poder expresarlos y llevarlos al debate público. Y los formadores de profesores, que son ustedes, ¿están siendo objeto de esta reforma? ¿Cambia? ¿La reforma ataña a la tarea de ustedes? Claramente, ¿no? Es decir, todo proceso de reforma implica que uno tiene que adaptar sus propuestas de trabajo, sus planificaciones en función de la lógica en la cual se plantea, o el modelo desde el cual se plantea la transformación. En este momento, como en otros momentos anteriores, ¿no? Es decir, tiene, digamos, impactos desde todo punto de vista, desde lo laboral, las condiciones laborales, hasta lo que tiene que ver con las condiciones también profesionales, académicas, que en realidad, desde ese lugar que las salas están trabajando. Es decir, nosotros tenemos un perfil académico, no es gremial, no es político, sí de política educativa, pero no político en términos de política partidaria. Porque a veces los discursos parece que estamos como en un lugar donde, bueno, nosotros integramos docentes que tienen que ver con la profesión, especialidad particular en la cual trabajamos, y bueno, desde ese lugar nos preocupan, digamos, los impactos que puede tener en el proceso de trabajo, en los aprendizajes también de los estudiantes, y en el perfil que de alguna manera entendemos que debe tener la formación de los mismos. ¿Y dónde está la crítica en concreto de lo que está pasando? Son varios aspectos. Uno, que en particular nosotros entendemos que cualquier reforma, es decir, las especialidades tienen una forma particular de plasmar cualquier transformación, el no poder discutir desde la especialidad a nosotros nos afecta significativamente. La convocatoria que hubo a la consulta fue, además de poco tiempo, en total se dieron a final cinco jornadas, que es sumamente insuficiente para pensar y adecuar cualquier propuesta, digamos, de trabajo. Pero además de eso fue aislada, es decir, por centro. Esto quiere decir que no podíamos abordar el análisis desde y ver las especificidades que tienen que ver con las disciplinas particulares en las cuales estamos abocados. Porque cada disciplina necesita un ajuste particular. No es lo mismo la enseñanza del inglés que la enseñanza de la sociología o que la enseñanza de la matemática. Entonces, desde ese lugar era necesario pasar por este proceso. Porque además nosotros entendemos que a nosotros no nos corresponde solo pensar en los procesos de enseñanza, sino también todo lo que tiene que ver con la investigación y la extensión. Porque justamente los departamentos académicos una cosa que tenían era justamente trabajar desde nuestras prácticas también, desde la extensión, la investigación, la difusión, la producción académica en general. Por tanto, el documento carecía bastante de estos aspectos y nosotros entendíamos que era necesario pasar a esta discusión por sala fundamentalmente porque cada especialidad tiene una particularidad que debe ser reconocida en esa producción. ¿Y eso no lo lograron? No lo hemos logrado como sala, sí lo que hemos hecho es autoconvocarnos y se ha desestimado bastante esta voz, que es una voz académica y que entendemos que se está un poco desdibujando esa mirada, se nos plantea como desde un lado opuesto. Cualquier visión de diálogo que implique, digamos, el reconocimiento de los colectivos docentes debería por lo menos atender esta demanda. No hemos sido recibidos por el Consejo de Formación en Educación, se nos han suspendido sistemáticamente las reuniones. Es decir, estamos en una situación complicada porque tener gobernanza no excluye el no trabajar con la disidencia o dialogar con la disidencia. La consulta no es solo que nosotros elaboremos una currícula y lo pongamos en una cuadrícula, ¿sí? Si se nos considera profesionales, entonces se debería dar lugar a que pudiéramos intercambiar también visiones sobre la educación, ¿sí? Que no es solo qué asignatura pongo acá y cómo ajusto en función de la propuesta que nos da. Creo que el lugar del respeto como colectivo profesional es necesario en cualquier proceso de transformación. Y pongo comillado porque a veces también estamos en discusión si efectivamente se trata de una verdadera transformación o, bueno, es una reforma que implica algunos ajustes y que necesariamente igual esos ajustes requieren ser dialogados. Hago un pequeño resumen porque no sé qué tan fácil es de entender del otro lado y yo tengo la ventaja de que estuve conversando con Pablo y Álvaro Rebello ayer en la tarde sobre esto. Ustedes entienden que hay que hacer una transformación, ustedes vienen trabajando con un plan de 2008 y de hecho en formación docente, en formación en enseñanza, se venía trabajando en el gobierno anterior en un cambio que quedó inconcluso, no se terminó de hacer, por lo tanto no se terminó de aprobar. Parte de lo que ustedes dicen es cuando asume este gobierno, ese proceso se corta y también se cambia la forma de discusión. Pero lo mismo que hemos estado hablando para enseñanza media básica, o sea, cambios en las mallas curriculares, en la forma de enseñanza y en los programas es lo que está pasando con ustedes. Ahí cuando se cambia la forma de discutir, se deja de lado lo que son la figura de los coordinadores y de las salas nacionales y se empieza a convocar por centros. Ustedes se autoconvocan, se empiezan a bajar en gran medida del proceso porque 22, 23, dijiste, de salas nacionales se bajaron, son unas 32, si no me equivoco. Y en paralelo las autoridades fueron avanzando y los convocan a una jornada doble para discutir y crear las mallas curriculares en base a un documento que ustedes no habían discutido, del cual no habían formado parte y por lo tanto se negaron a llenar además en dos días esas mallas curriculares. Ahora se supone que desde formación en enseñanza se están generando esas mallas curriculares porque de hecho esto se tiene que presentar en breve para que ustedes escojan las horas y mientras tanto si ustedes están pidiendo juntarse a discutir con las autoridades de formación en enseñanza para decir que quieren participar del proceso pero no de la forma que viene propuesta. ¿Ese es el resumen? Es un buen resumen. Es un buen resumen. En realidad el proceso principalmente tiene que ver con estas cuestiones que Nicolás señala. La vocación de los docentes de formación en educación es la participación. Siempre ha sido así. El plan 2008 que es el que nos rige ahora fue un plan elaborado con la participación de los docentes. Y a la luz de ese propio plan, a la luz de ese plan que los docentes elaboramos en su momento, empezamos a generar los insumos para revisarlos. Ya desde el 2010 nosotros empezamos a ver que aquellos ajustes que habíamos hecho no estaban yendo en la dirección que nos parecía conveniente. Y en ese momento ya empezamos a reunirnos en salas, en comisiones para pensar cómo atacar esas cuestiones. Y ese era el proceso que se venía teniendo. El cambio de autoridad modificó el procedimiento. Y ese procedimiento para nosotros es negativo. Negativo. Es negativo porque hay una vocación, en primer lugar, y hay una formación y hay un interés. Nosotros tenemos interés porque tenemos propuestas, porque tenemos conocimiento. No porque seamos seres extraordinarios, porque trabajamos en los centros y estamos en las aulas, conocemos a nuestros estudiantes, conocemos qué les pasa. Sabemos que en estos días están absolutamente estresados porque hay un montón de tareas, un montón de pruebas que los tienen realmente en una situación de casi que de acorralamiento. ¿Y ustedes no tuvieron el espacio para compartir estas inquietudes que han identificado? De ninguna manera. Nosotros recibimos en julio de este año, recibimos un documento, un documento que fue muy famoso porque es el documento del plagio, aquel que ustedes recordarán. Ese documento fue, en su versión, tenía unos lineamientos absolutamente insuficientes. Es un documento que plantea intenciones, que incluso hace un diagnóstico de la situación sobre educación, formación, docente, y que cuando vamos a ver cuáles son las soluciones, cuáles son los planteamientos, cuáles son los elementos que la reforma pretende incorporar, no ataca a los diagnósticos, no considera los diagnósticos. Entonces, ese documento de julio del 2022, que tuvo aquella trascendencia, ahora tuvo una actualización. ¿Se acuerdan que era un documento en construcción? Ese era el argumento de las autoridades, por eso la cuestión del plagio. Bueno, tuvo una nueva versión, octubre del 2022. Aquí lo tengo. Es un documento extremadamente breve, que sigue estando en construcción, no sabemos hasta cuándo. Anuncia aquí, en la primera página, aportes surgidos de espacios de discusión y participación. No sabemos cuáles son. Nosotros no hemos participado en ninguno. Porque cuando nos dieron esto, lo primero que dijimos fue, esto es insuficiente. Aquí no están centradas los principales elementos que necesita la transformación para la formación. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos principales que ustedes querrían que estuvieran contemplados? Nosotros tenemos una aspiración principal, que es nuestro marco. Nosotros creemos que la formación en educación en este país tiene que ser universitaria. Nuestro principal objetivo es lograr una institucionalidad que sea universitaria, una universidad pública, cogobernada y autónoma. Ese es nuestro objetivo principal. Porque el docente, de formación docente, a nivel mundial, es un universitario. Y aquí no lo es. Y, en realidad, lo que aparece, y ahora estamos escuchando los spots publicitarios que las autoridades están emitiendo, desde ayer están emitiendo, y se habla de otorgar un título universitario en la formación docente. Eso no es así. Eso no es así. Eso es lo que hay, es una acreditación que el Ministerio de Educación y Cultura le va a dar a un docente, luego de su trayectoria. La acreditación es un sello en un título. No le da la formación universitaria que ustedes reclaman. No, de hecho, el documento solo lo presenta nominalmente. Pero marca una coincidencia en el objetivo final. ¿Cómo? Creo que marca una coincidencia en el objetivo final. No, porque el objetivo final es que nuestros estudiantes se formen, efectivamente, como profesionales universitarios. Yo creo que esa es la aspiración que todos tenemos. No es como una formación, es como un sello. No, porque la formación que se nos está proponiendo, por ejemplo, la investigación de la extensión aparece nominalmente al inicio de la propuesta, pero después no aparece la estructura académica, no aparece la estructura curricular, no se creditiza. No está, digamos, tampoco tenemos claro cuál va a ser la propuesta curricular, tampoco sabemos si dentro de las unidades curriculares, que son las asignaturas, o dentro de los programas va a aparecer algo que tenga que ver con esto. Al día de hoy no tenemos nada de esto, y estamos con los tiempos como sumamente acotados. Y bueno, tenía que haber sido en ese momento que se nos diera la posibilidad de discutir y conversar y dialogar sobre estos temas, porque justamente nuestra aspiración era profesionalizar la propuesta. Y si hay algo que quiero dejar bien claro, que viene en línea de lo que dice Pablo, que la transformación, la palabra transformación nos hace a los docentes. Es decir, es constitutivo de nuestras prácticas. Porque nuestro trabajo también, y como profesionales, que creemos que tenemos las condiciones para generar una profesión universitaria, estamos permanentemente revisando nuestras prácticas, permanentemente analizando la realidad y el contexto en el cual trabajamos para ajustar nuestras propuestas de trabajo. Si hay algo que hace a la actividad profesional universitaria, tiene que ver con estas disposiciones a transformar, a revisar, a vigilar los conceptos o las miradas que tenemos sobre la realidad sobre la que actuamos. Entonces, creo que hay como una visión, es decir, se sobreentiende que lo que hemos venido haciendo hasta ahora estaba todo mal. Que realmente hay una visión de los docentes, y sobre todo también con esta forma en que se nos propone la consulta, donde parece que no tenemos las capacidades para dialogar sobre esto. Entonces, ante eso se antepone, frente a eso se antepone una mirada de, bueno, nosotros gobernamos y decidimos. Sí, pero decidir no quiere decir que cuando vos me haces una consulta yo no pueda incidir en parte, no voy a decidir, tengo que tener la posibilidad de incidir en la toma de decisiones. Esto quiere decir entablar un diálogo, conversemos, porque la propuesta puede ser mejorada, y eso es lo que queremos. Esto es lo que nos está dando, y el diálogo es cerrado, y además con un manto de desconfianza, de una mirada de incapacidad como colectivo. Y a mí realmente me parece preocupante pensar en una transformación educativa donde no crees en los colectivos docentes que vos tenés, entonces me parece que no estamos yendo por buen camino. Es decir, desde el punto de vista de la gestión de la política educativa. Y tampoco se está viendo que como profesionales de la gestión me parece que tienen que pensar, por un lado, no solo que poner en conversación este diseño, sino pensar que la implementación, ¿no? Es decir, siempre en cualquier propuesta hay una brecha entre el diseño y la implementación. Pero la implementación, si vos no tenés al colectivo docente convencido, si vos no tenés al colectivo docente preparado, porque esto nos va a tener que llevar, justamente, si se implementa para 2023, vamos a tener que prepararnos para esa nueva propuesta, con un perfil por competencias, con un cambio en los contenidos de los programas. Que todavía no están... Y no los conocemos, no hay nada. Al día de hoy no hay nada que haya llegado a nosotros para discutir o para por lo menos interiorizarnos. Necesitamos esos tiempos para readaptar nuestras prácticas. Nada de esto se está contemplando. Entonces, la gestión educativa requiere que vos tengas que tener un diálogo con los colectivos. Y a mí me parece que pensar en una transformación donde hay una deslegitimación, que no es solo nosotros como salas, sino también las ATD, y en los centros, cuando se trasladó la consulta a los centros, la mayoría de los centros rechazó por forma y por contenido la propuesta que se elevó. Me queda la duda de si en una eventual reunión ustedes plantean esto y no son tenidos en cuenta sus comentarios. ¿Darían por válido el intercambio? Están teniendo problemas para reunirse, ¿no? Están. No hemos podido acceder, ¿no? Hemos ido a donde nos corresponde, que es el Consejo de Formación y Educación. Hemos pedido una entrevista concretamente con las autoridades competentes que son los encargados y que nosotros reconocemos absolutamente su competencia en esa área. Pero hemos ido a pedirle una entrevista para poder trasladarle nuestras opiniones, simplemente. ¿El Consejo de un presidente? Sí, sí, es el presidente Pisequilo. ¿Pisequilo? Sí, Víctor Pisequilo es el presidente. Y bueno, personalmente tuvimos una instancia en donde solicitamos la entrevista, nos la concedieron a los pocos días. Cuando fuimos, bueno, nos cambiaron la hora. El propio presidente Pisequilo nos dijo, vengan a las 2 de la tarde que voy a estar acá. Y cuando fuimos no estaba. Entonces, posteriormente agendamos otra vez y tampoco nos mandaron un domingo de tarde un aviso de que se cancelaba y ese mismo día iban a volver a agendarse y no sucedió. Digamos, es una situación bastante angustiante, sobre todo por la preocupación que supone, ¿no? La formación y educación es quizás un tema del que no se habla demasiado, pero estructura la formación de todos los educadores del país, ¿no? En un 98%. Maestros, profesores, educadores técnicos, educadores sociales, maestros técnicos. Y de ahí sale, ¿no? Quienes van a estar después en las aulas de primaria, de secundaria. Está clara la importancia. Ojalá se den esas instancias de diálogo. Anaí, Laroca, Pablo Langone, muchas gracias. Gracias a ustedes por recibirnos. Gracias. Gracias. Gracias.